Música Bueno pues, muy buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por venir a cubrir esta rueda de prensa yo creo que en un sitio simbólico de lo que ha sido la erupción del volcán de La Palma hoy los hombres y mujeres de Coalición Canaria, me acompañan aquí nuestros candidatos a los ayuntamientos al Paso, al Cabildo, a los Llanos, al Parlamento de Canarias y la Secretaría General de la Ley de Gapeto pues un poco para ratificar el compromiso que siempre hemos tenido con esta isla nosotros siempre hemos defendido que independientemente de donde nos pongan los pactos que no los votos que ganamos las elecciones en esta isla pero independientemente de donde pongan los pactos, en el Código Genético de Coalición Canaria va la defensa y el apoyo a los palmeros y a las palmeras nosotros ponemos en el centro de toda nuestra gestión política y pública al ciudadano al hombre y a la mujer, sea de la isla que sea y en este caso estamos hablando de La Palma y a pesar de que los pactos nos pusieron fuera de las instituciones este proyecto político se ha comprometido con todo este proceso desgraciado que le ha ocurrido a la isla y fruto de eso hemos conseguido importantísimos acuerdos acuerdos que hemos supositado, supeditado la aprobación de los presupuestos generales del Estado a que se cumplan los compromisos con La Palma hoy podemos decir que el 60% de descuento del IRPF en esta isla es una realidad no solo en la campaña del 2023 que todos los palmeros y las palmeras en su nómina lo han visto reflejado sino también en la campaña de devolución que se está ahora viendo y que están empezando a llegar las liquidaciones favorables a los ciudadanos de la isla de La Palma desgraciadamente los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla pues no han llegado ni en un millón y medio para la atención a la salud mental pero vamos a seguir desde la oposición peleando y luchando para que esos recursos económicos vengan a la isla y se cumplan los compromisos que vinieron a hacerse la foto vinieron a hacer las ruedas de prensa y los compromisos siguen sin cumplirse yo quiero aprovechar también para felicitar al alcalde de El Paso por la valentía, por el arrojo, mi compañero Sergio, aquí presente por la vocación de Sergio, por todo lo que ha tenido que pasar en algunas ocasiones hasta por simple y llanamente atender bien a los vecinos y cumplir sus compromisos ha tenido que soportar críticas de otros partidos políticos pero la realidad es que su compromiso es con los vecinos del municipio de El Paso y por eso los ciudadanos del municipio de El Paso lo valoran, lo aprecian y desde luego estoy absolutamente convencido de que va a tener un resultado magnífico en su candidatura al cabildo de la isla de La Palma informarles también de que esta mañana precisamente en esa intención de que lleguen los recursos pronto a las familias de La Palma Nebelerio Barreto organizó en la sala centro una reunión con todos los representantes de las principales entidades financieras para que se comprometiesen como así han hecho y aprovechamos para darles las gracias y felicitarlos adelantar todas esas liquidaciones o todas esas devoluciones del IRPF sin ningún tipo de coste de interés para que las familias puedan tener ese alivio ese alivio que el gobierno de Canarias no les está dando que está recaudando más que nunca también en La Palma con el IRPF y para que puedan sacar adelante por sus compromisos y desde luego también que esos 54 millones de euros aproximadamente que calculamos que se van a quedar en la isla fruto de ese 60% de cuentos de residentes cuanto antes lleguen a los ciudadanos de la isla de La Palma y se puedan activar en la restauración, en el comercio en definitiva en el día a día de la isla para intentar recuperar La emergencia de La Palma no ha terminado algunos parece que para ellos ya haya terminado La emergencia de La Palma continúa y hasta que no se recupere lo que el volcán le quitó a la isla Coalición Canaria, a los hombres y mujeres que estamos hoy aquí vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias Muchas gracias Muchas gracias, decía nuestro Secretario General y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo que la emergencia en esta isla no se ha acabado y es cierto, no se ha acabado a veces uno escucha a algunos representantes públicos que gestionan instituciones dar a entender que aquí todo está resuelto que todo está resuelto con el tema de la vivienda que todo está resuelto con el tema de las infraestructuras y esto es absolutamente falso Hoy, además de esas reuniones nos hemos sentado y hemos podido avanzar también y trabajar en la exigencia que tenemos y que vamos a seguir manteniendo para que se aprueben definitivamente y de una vez estos decretos que tienen que regular todo lo que tiene que ver con el tema agrario pero también con el tema urbanístico llevamos más de un año escuchando decir que se van a aprobar al final nunca ningún decreto va a ser perfecto lo que queremos es que se aprueben de una vez y que se modifiquen las veces que se tengan que modificar el mejor ejemplo de eso lo tenemos con el decreto para facilitar la construcción en suelo rústico que lleva más de 11 modificaciones y digo más porque la 12 venía en camino se tiene que aprobar de una vez se tiene que facilitar que la gente pueda volver a trabajar el suelo agrario que puedan volver a sembrar las fincas aquellos que quieran que los que no quieran sembrarlas reciban el dinero y que los que quieran esperar por la concentración lo hagan se tiene que facilitar el decreto urbanístico de una vez y que la gente pueda empezar a trabajar y desde luego con el tema de las infraestructuras y de las viviendas hoy por ejemplo conocíamos el caso de una persona que lleva esperando 8 meses por la ayuda del alquiler 8 meses son casos reales que son los que tenemos que atender tenemos que conseguir de una vez que se apruebe también ese decreto para facilitar la construcción lo que necesitamos son no solo compromisos sino compromisos reales y que se cumplan y estamos cansados llevamos dos años prácticamente escuchando promesas que al final se convierten en una fotonoticia que no se hace en realidad y esto tiene que acabarse nosotros necesitamos poner al frente de las instituciones a personas que de verdad trabajen con aciertos y con errores pero que hagan aquello que prometen hacer con aquellos compromisos que adquieran y que a lo largo de estos dos años hemos ido adquiriendo saben todas aquellas cosas a las que nos hemos adquirido nos hemos comprometido y vamos a seguir desarrollándolas a lo largo de estos meses pero desde luego la palma necesita medidas específicas para salir adelante hoy por ejemplo veníamos por no hemos pisado dos carreteras una del gobierno de Canarias y otra del cabildo insular de La Palma que llegan al mismo sitio y hoy también llevamos diciéndolo más de un año es urgente que se comience a abrir estos tres kilómetros que tenemos aquí enfrente y que ha sido una de las grandes reivindicaciones del alcalde del Paso y candidato al cabildo insular de La Palma no puede ser que se sigan dejando cosas para después no puede ser que los agricultores sigan esperando por la ayuda a las fincas, a los invernaderos a la planta eso que se prometió que no iban a tener que pagar y que todos han pagado para tener que volver a sembrar y que esas ayudas estén hechas hace más de dos meses los listados preparados y que lo único que falta es mandarlo al boletín y la consejería ya tenemos que decir que de manera intencionada sigue retrasando no es posible que salga la ayuda del Estado a la bonificación del IRPF para el sector agrario que se publique el día 25 y en esta isla se haya dejado fuera al sector de La UBA se mete en Lanzarote pero no en La Palma y todo al final parece ser que un despiste de la consejería esto tiene que terminarse necesitamos acabar este mes que queda necesitamos de verdad poner al frente de las instituciones a personas como Sergio a personas como Ángeles, como Javi a personas como Fernando Clavijo en el gobierno y necesitamos que los compromisos se cumplan porque lo necesitamos por La Palma y para nosotros, para esta formación política para las personas de este partido vayan en lista o nos den su apoyo La Palma siempre tiene que ser lo primero y además lo es lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando con personas serias de trabajo, de gestión 24 horas al día, 365 días al año al frente de las instituciones y necesitamos para eso que todos arrimemos el hombro y hagamos un frente común desde aquí, nosotros, yo como Secretaria General del Partido como candidata al Parlamento pido un frente común de todas las instituciones para sacar a La Palma de donde está Bueno, vengo hablando desde hace ya mucho tiempo que el principal problema es que ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias ha entendido la dimensión de lo que ha pasado aquí en la isla de La Palma hay mucha gente todavía que no ha cobrado las ayudas la respuesta que necesitamos de esas 11 visitas del presidente del gobierno de España y no sé cuántas del presidente del gobierno de Canarias en este momento es ínfimo la gente no tiene en sus bolsillos la economía que tiene que tener para poder empezar a reconstruir sus vidas y si hay algo que diferencia a Fernando Clavijo al cual quiero agradecer una vez más su compromiso con la isla de La Palma es precisamente eso no es nada nuevo desde la legislatura anterior cuando era presidente del gobierno pues La Palma fue tratada de una forma excepcional si lo comparamos con otras ocasiones porque es conocedor precisamente de que los datos económicos de la isla ya vienen siendo malos desde hace mucho tiempo y lo único que ha pasado en este momento es que ha empeorado la situación además afectando directamente a las personas necesitamos que se entienda desde el gobierno de Canarias y también desde el camino insular de La Palma que al frente de las instituciones tiene que haber gente que quiera la isla de La Palma que realmente le duela lo que pase aquí que le duela ver a las personas sufriendo y eso no ha ocurrido se han puesto los intereses partidistas por delante de las personas si algo diferencia a este partido del resto es que precisamente nosotros hemos trabajado y ahí está la balde lo que se ha hecho en estos meses en favor de las personas poniéndolas por delante siempre de cualquier otra institución y el propio Fernando Clavijo que es nuestro secretario general así lo sabe porque desde La Palma nuestra secretaria general en la isla y yo mismo le hemos trasladado que por delante de las personas de esta isla en este momento no puede haber absolutamente nada y que nosotros vamos a partir de esa situación necesita La Palma también gente que esté detrás de los asuntos que gestione no puede ser que la mitad del tiempo la perdamos en anuncios, en propaganda y que al final la gestión esté ahí paralizada estamos en un lugar donde en este momento se está ejecutando una obra que representa la primera infraestructura que no sea una vía de comunicación pública perdida por el volcán que se está ejecutando en este momento son mensajes de esperanza que a la población también le sirven son importantes es algo que vengo demandando también desde hace mucho tiempo no puede ser que este lugar esta zona por del sur de La Colada siga sufriendo el aislamiento de la manera que se ha hecho yo tengo informes que avalan que la recuperación de la LP2 es posible informes científicos informes técnicos y hablo directamente de quien ha dirigido la conexión de la laguna Las Norias el director de obra que es una persona que trabaja para el camino insular de La Palma ha afirmado desde hace meses que esa vía es totalmente recuperable y es necesario porque esta zona a pesar de que la gente ha podido volver en ella había mucha gente mayor que ha renunciado a poder ir a los llanos a comprar por ejemplo una situación tan básica como esta precisamente porque lo que hemos hecho es alejarla esta zona tiene toda su economía en un eje central el norte y el sur de la isla lo tiene muy complicado y esto lo digo para referirme a la situación que pasa a Fuencaliente en este momento sin la recuperación de esta vía de comunicación de la LP2 que debe hacerse de manera urgente pues lo que vamos a hacer también es empeorar esos datos económicos de ese municipio que ya les cuesta habitualmente el resto de las cuestiones hay cuestiones importantes como puede ser la situación de Puerto Nao todos sabemos que es compleja sabemos que estamos enfrentando algo desconocido pero lo que no puede pasar es que no se pongan todos los recursos disponibles para por lo menos tener a la gente informada y no contar además con la gente para tomar esas decisiones yo creo que hemos perdido mucho tiempo respecto a este tema y por supuesto que entiendo pues la reacción de muchas personas al final lo que hemos generado es una situación de incertidumbre que es la palabra que define todo lo que ha ocurrido aquí necesitamos transmitirle a la gente ese compromiso además generar esa credibilidad que creo que en esta zona además estamos en una zona cercana donde hay un problema muy grave con una falla que se ha producido que conocen todos los vecinos de aquí y que el tratamiento y como se ha gestionado lo que ha pasado aquí ha sido completamente distinto y precisamente lo que hemos lo que la gente ha percibido es que le hemos contado la verdad que hemos contado con ellos y se ha generado esa credibilidad por lo tanto resumiendo La Palma necesita gente que la defienda que la quiera que ponga por delante de nada su interés y que sea capaz de gestionar y que esté detrás del asunto de nada el que nos gusta